Durante todo el año, el sol produce una energía limpia e inofensiva. Ecopass aprovecha esta energía para purificar el agua de su piscina. Sin utilizar herramientas y en pocos segundos, usted mismo puede montar su purificador de agua Ecopass y ponerlo en funcionamiento. Durante el día, Ecopass inicia un proceso de ionización que elimina las algas y los microorganismos. Mantiene el agua limpia todo el año, sin vaciar su piscina, casi sin cloro ni desinfectantes. El electrodo mineral tiene una duración de dos años. Ecopass le garantiza siempre un recambio. Es económico y ecológico. Ecopass no es tóxico. No produce irritaciones cutáneas ni oculares. Ecopass. Agua pura todo el año.